Los patéticos despojos de este nuevo reino ya me temen. ¡Y hacen bien! ¡Veo tantas almas que cosechar! ¡Pues empezaré por las suyas! ¡Este nexo y todo su poder serán míos! ¡Todo aquel que se oponga a mí, leí de gritos su muerte! Si hemos aprendido algo de luchar contra necios como estos, pues que, cuando luchamos unidos, no tenemos rival. ¡Somos Choray! ¡Dominaremos el nexo! ¡O lo destruiremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!